Espero que el día de hoy nos acompañen con, como siempre, con esas preguntas, las intervenciones, interactuando con la profesora Gloria que va a dirigir el taller. Bienvenidos a todos. Bueno, entonces voy a poner el video y vamos a empezar. La sesión de hoy va a estar más vinculada al concepto de la investigación-creación y su relación con la escritura. Entonces, como vimos en la sesión pasada, hablamos de los trabajos del cuidado y en esta sesión vamos a hablar de este concepto que es investigación-creación para poder ver cómo podemos vincular algo tan cotidiano como estas preguntas sobre los trabajos del cuidado, cómo podemos transformarla en literatura. Entonces, espérense aquí voy a poner. La investigación-creación puede ser considerada un método de conocimiento. Todas las ideas de las que voy a hablar acá son de Sandra Liliana Daza Cuartas. Ella es una investigadora de la Universidad Mexicana del Tecnológico de Monterrey. Y el debate por la investigación-creación es un debate que se ha dado en los últimos años en los ámbitos académicos porque generalmente entendemos la investigación como algo propio de las ciencias sociales y de las ciencias básicas y como unas metodologías de investigación que se basan bastante en la observación, en lo empírico, en lo que es, pues, donde hay datos y donde hay cosas que pueden medirse. Pero los creadores, los músicos, los artistas y los escritores que también estamos vinculados con la academia hemos dado una pelea por decir que en las artes también hay investigación y que la investigación-creación es un método importante que también tiene que estar siendo considerado por fuera del paradigma de que la investigación solamente se aplica a las cosas que son medibles y cuantificables. Entonces, de lo que nos habla Sandra Daza en este artículo es que el arte no puede existir sin una triada, que es el creador, la obra y el espectador, y que todos estos tres elementos son interdependientes. Nosotros hablamos un poco de esto en la sesión pasada cuando hablamos de la relación del lector con la obra y con el escritor. Y otra de las cosas que dice ella es que la obra de arte puede producir un conocimiento para quien está frente a ella. Aquí, por ejemplo, ella da el ejemplo de esta obra que es el Guernica de Picasso, que es una obra que ha sido analizada desde muchísimos lugares, desde su simbología, y que es una obra que habla del bombardeo que hubo en la ciudad del Guernica cuando fue la Guerra Civil Española. Entonces, en este cuadro se muestra por un lado el horror del bombardeo, pero también hay diferentes elementos, como por ejemplo este ojo con el bombillo en la mitad, que también nos está hablando de un periodo histórico importante, pues que es los principios del siglo XX, cuando llegó la revolución de la electricidad y cuando estábamos como en medio de este cambio de siglo y estaba llegando toda la tecnología. Aquí también hay una lámpara que aparece como una antorcha, entonces ahí también estamos viendo como ese cambio de época. Por aquí podemos ver una flor que representa como la vida apareciendo de manera espectral, las mujeres que lloran en medio de este bombardeo, los edificios en llamas. Entonces, esta obra de arte claramente nos produce un conocimiento frente a esos hechos de la Guerra Civil Española. No podemos pensar esta obra de arte sin pensarla en su contexto histórico, sin pensarla en su contexto social, sin pensar en las ideas políticas de Pablo Picasso. Entonces, digamos que este sería un gran ejemplo para entender que las obras de arte sí producen conocimiento. ¿Por qué nos interesa una obra de arte? Nos interesa por las múltiples relaciones y experiencias que ofrece a quien lo percibe, o sea, al lector. Es el lector quien vivencia la obra. De aquí, pues la importancia de la forma, sintaxis, ortografía, gramática, pero sobre todo la mirada propia. Entonces, nosotros tuvimos esta discusión en la sesión pasada sobre la importancia de la corrección de la forma y de enseñar ortografía y de enseñar gramática, pero sobre cómo a veces cuando nos centramos mucho en esos aspectos, los estudiantes se desmotivan y se desincentivan a abrir su imaginación porque pareciera que lo que se les está corrigiendo es eso que imaginaron. Entonces, aquí es importante saber que cuando estamos escribiendo, como lo mencioné en la diapositiva anterior, está esta triada en la que la obra literaria no existe sin un lector. Más allá de, pues evidentemente no existe sin quien la escriba, pero sobre todo no existe sin quien la lea. Y para que esa obra sea leída, pues necesita estar bajo esas convenciones. También por eso mismo fue que hicimos las cuatro sesiones anteriores con Giuseppe, en donde él se centró sobre todo en la forma y en la técnica de los cuentos, porque esa es la convención frente a la cual estamos partiendo. Ese es como el idioma común que todos estamos hablando. Pero lo que sucede dentro de esa obra hace parte de esa voz propia y de esa imaginación. Por eso también en la matriz, esa parte de la imaginación tiene un puntaje tan grande porque aquí lo que se está privilegiando es esa imaginación del estudiante. Entonces, el investigador creador, o sea, en este caso el escritor, entiende la imaginación como el elemento conductor de la creatividad. La imaginación es una cualidad indispensable también para el proceso investigativo. Entonces, un poco lo que hablan estos teóricos de la investigación-creación es que muchas veces cuando hablamos del método científico o de métodos de investigación de ciencias sociales, no dejamos la imaginación y la descartamos. Pero la imaginación es completamente importante porque la imaginación es lo que nos permite, en primer lugar, imaginar el problema o imaginar esas preguntas. La imaginación es eso que nos fomenta la curiosidad. Entonces, a pesar de que los métodos más clásicos para investigar sean métodos más positivistas, más rígidos, no podemos dejar por fuera ese componente de la imaginación. Entonces, lo que hacen los investigadores-creadores es abogar para que la imaginación sea relevante tanto para el proceso creativo, pero también para el proceso investigativo porque la investigación-creación lo que hace es apostarle al conocimiento a través de la práctica artística. Entonces, en este caso, ¿qué conoceremos? Los trabajos del cuidado, ¿no? Ese es como el tema central frente a lo cual vamos a aprender y vamos a investigar. ¿Por qué son fundamentales estos trabajos? ¿Cuáles son sus problemas en la creación de una sociedad desigual? Todas estas son las reflexiones que nos traen estas preguntas. ¿Cómo vamos a conocer esto? A partir de la escritura literaria. ¿Cómo vamos a conocer esa problemática en los trabajos del cuidado? La vamos a conocer a partir de la escritura literaria. Entonces, otro investigador, Bruce Archer, nos dice que existen los siguientes grados de investigación en las artes. La expresión a través de los medios adecuados, la reflexión creativa sobre la experiencia humana, la interpretación cualitativa del pensamiento humano en la expresión, los juicios de valor, la exploración de valores de verdad en el texto, la clasificación de ideas, personas, casos y eventos, la identificación de la procedencia de comentarios sobre las ideas, las personas, las cosas y los sucesos. Entonces, a partir de estas categorías, a mí se me ocurrieron algunas que aplican mucho más para este ejercicio que estamos haciendo con estos cuentos. Y voy a dar unos ejercicios, voy a proponer unos ejemplos de ejercicios para llevar al estudiante a que investigue sobre esos trabajos del cuidado y a partir de esa investigación, crea y escriba su obra literaria. Entonces, la reflexión creativa sobre la experiencia humana. Esa es una de las categorías que postula Broussard. Entonces, podemos saber que el cuento puede ser un lugar para reflexionar sobre las experiencias de otros. A partir de la escritura del cuento, el estudiante puede reflexionar sobre esta problemática y sobre esto que le ha tocado vivir a otras personas. Entonces, un ejercicio que se puede hacer, bueno, antes del proceso de creación es cuando ya el estudiante ha entendido quién va a ser el personaje de su cuento, como vimos la sesión pasada, si decide que sea una persona de su familia, si decide que sea una cosa, si decide que sea, bueno, lo que sea. Entonces, le podemos pedir al estudiante que entreviste a ese personaje de su cuento. Entonces, por ejemplo, si decidió que su abuela iba a ser la protagonista de su cuento, hacer una entrevista con ella, cómo era tu infancia, quién se hacía cargo de la casa, cómo se repartían esas tareas. Y a partir de esa entrevista, lo que se están generando son insumos para la creación, porque así el estudiante tiene mucha más información sobre lo que está escribiendo. Entonces, ya cuando comienza a imaginar y cuando ya comienza a pensar como literariamente, pues ya tiene todos estos datos que pueden crear un personaje mucho más verosímil. También esto se puede hacer con los objetos. Entonces, por ejemplo, en la clase pasada hablamos de la posibilidad de que fuera, por ejemplo, una cicla, ¿no? Como el objeto que yo más cuido es mi bicicleta. Entonces, buscar esa información sobre ese objeto que se cuida, documentar todas las características de ese objeto y también realizarle una entrevista pues claramente falsa al objeto, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene su nombre? ¿Quién lo descubrió? ¿Cuáles son sus poderes? Por ejemplo, también esto puede pasar con el cuidado del territorio, el cuidado de las plantas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los poderes que tiene esa planta? Por ejemplo, ¿de dónde apareció su nombre? ¿Cómo es? ¿Quiénes son los primeros científicos que hablaron sobre ella? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto lo que hace es generarnos insumos para luego poder escribir. Por ejemplo, en el caso de los personajes y de entrevistar a esos personajes de la familia, tal vez en esa entrevista salga una anécdota y esa anécdota sea la que se convierta en el cuento, ¿sí? Por ejemplo. O tal vez, haciendo la investigación sobre los objetos, descubra algún dato curioso sobre las bicicletas y a partir de ahí comience a crear ese cuento pero siempre basado en ese espíritu investigativo. Otro de los puntos de partida de Bruce Archer son los juicios de valor, ¿no? Entonces, una de las cosas que hablamos la sesión pasada era el problema que aparecía con los trabajos de cuidado y ciertos prejuicios sociales frente a ese trabajo. Entonces, lo que se puede hacer es pedirle a los estudiantes que hagan una lista de las tareas que ellos creen que son para niños y para niñas, ¿no? Entonces, por ejemplo, que cocinar es una tarea de niñas, que, no sé, hacer deporte o el fútbol es una tarea de niños, y qué pasaría si algún día se intercambiaran esos papeles. Otro ejercicio que puede funcionar para esto es hacer una lista de profesiones y pensarlas desde lo femenino o desde lo masculino, o sea, cambiar esos roles, ¿no? Entonces, si ellos dicen que, por ejemplo, una tarea de niñas es la cocina, pues mostrarle ejemplos de chefs que han sido muy reconocidos por dedicarse a eso. Si ellos piensan que los niños solamente juegan fútbol, pues mostrarles ejemplos de mujeres que se destaquen como futbolistas y luego pedirles que hagan la investigación de esas personas y que esas personas también pueden ser los personajes de sus cuentos, ¿sí? Y ahí, entonces, también vemos, pues partimos del prejuicio, como un prejuicio que tenemos todos frente a ciertas tareas y vemos cómo, pues claramente, es solamente un prejuicio que se puede ir desmontando. Me gustaría, entonces, ahora responder algunas preguntas que tengan ustedes sobre esta presentación o sobre, pues, los temas que hemos estado discutiendo, aprovechando, pues, como les dije, que hoy es nuestra última sesión. Luego van a venir otros educadores, si no estoy mal, a seguir el taller y a complementarlo con otro módulo, pero, digamos, nuestro módulo del cari-cuervo termina hoy. Si te escucho. Nancy. Sí, mira, yo anotaba la pertinencia de lo que tú estás diciendo en el sentido de que, efectivamente, esa curiosidad que tienen los niños en ciertos momentos son detonadores de un proceso de investigación, investigación, indudablemente, y no solamente pensando en la escritura, sino todo en la concepción de lo que significa investigar en el niño. Y me hace acordar de esas actividades rectoras que tienen los niños de preescolar de la primera infancia, donde ese espíritu de la imaginación, donde ese espíritu creativo, donde ese espíritu investigativo, le permite al niño explorar y le permite, digamos, tener esa libertad que muchas veces, con el tiempo, nosotros mismos nos quitamos y les quitamos a nuestros estudiantes, porque en pro de pensar en una educación tan estructural, en unos contenidos tan robustos, nosotros pensamos que ese juego de la, digamos, la curiosidad como tal, la capacidad de sorprenderse, que muchas veces nosotros olvidamos, la tiene que tener un escritor, la tiene que tener un lector, porque imagínate cómo nosotros, si no tuviéramos esa capacidad, cómo leeríamos a Bernie, a los grandes literatos que nos han llevado por mundos inimaginables y que hoy en día los constatamos, son propios de nuestra realidad. Entonces, involucrar ese concepto que tú muy bien traes a colación de la investigación como un elemento fundamental en la formación del escritor, me parece excepcional, y me parece que en esa línea, pues queremos también apoyar como ese trabajo escritural de la pelea de hoy. Gracias. Sí, hay algo que tú dices que me parece muy pertinente para las discusiones que estamos teniendo, y es el concepto de la exploración, porque crear tiene mucho de explorar. Entonces, a mí me parece que es muy importante también mostrarle al niño que esto es un proceso, que la escritura es un proceso de exploración y de indagación y de investigación, y que al final va a haber un resultado, y que ese resultado va a pasar por unas correcciones, y va a pasar por un filtro de lo formal, pues que son los códigos de la gramática, pero que no en un primer intento, si sale mal, entonces ya salió mal, y ya no soy escritor, porque no se trata de eso, se trata es de explorar, y poder explorar esa cotidianidad más, digamos, dentro de esta contingencia, pues poder explorar también a esos personajes que están en nuestra casa, a esas labores que hacemos en casa, y entenderlas como material para imaginar también, ¿no? O sea, no solamente como eso es algo que pasa afuera, y no tiene nada que ver conmigo, sino involucrarse también y permitirse escribir de eso que es tan cercano. Aquí, a ver, dice, cocinar, ciclismo, ha sido de la casa, el fútbol, si eso pasaría, ¿de pronto sería mejor, igual o peor? Sí, a mí me parece, hace poco estaba leyendo un artículo sobre este escritor, Yuval Noah Harari, que es como este pensador que tiene este libro, Homo Deus, creo que se llama, bueno, es como un pensador que está muy de moda, y estaba leyendo un artículo en donde decían que todos los ejemplos que hace él, los hace en femenino siempre, o sea, cuando él da ejemplos de profesores, ingenieros, administradores, siempre los pone como profesoras, ingenieras, administradoras, entonces el lector lo que hace ahí es imaginar necesariamente a las mujeres que están en esa profesión. También tengo el ejemplo de una iniciativa que hizo la BBC, que se llamaba 50-50, que era por cada hombre que entrevistaban en una profesión, tenían que conseguir también a una mujer, entonces todos los artículos y todas las transmisiones noticiosas, tenían un arquitecto y una arquitecta, un ingeniero y una ingeniera, pues para mostrar y quitar ese prejuicio de que son los hombres quienes se dedican al trabajo, y son las mujeres quienes se dedican a la casa, y que si las mujeres tienen la oportunidad de poder salir a la esfera laboral, pues igual tienen que ocuparse de la casa. Entonces también un poco como estos ejercicios de investigación y de imaginación apuntan también a eso, ¿no? A mostrar pues diferentes referentes para ver que pues esta división de los trabajos del cuidado es completamente impuesta y que no es natural y que no pasa algo. Aquí Victoria dice, ¿motivar a realizar una lista de ideas o lluvia de ideas podría tomarse como base para la investigación-creación? Sí, también. Eso también funciona mucho, sobre todo porque yo creo que en las lluvias de ideas podemos ver como las principales intuiciones de los estudiantes y sobre lo que ellos quieren escribir. Como que casi siempre lo que primero dicen es lo que llevan en su cabeza y lo que más les interesa, y a veces uno les quiere imponer ciertos temas que a ellos pues no se les ocurre y que al final se desmotivan escribiendo porque eso no era. Entonces me parece súper interesante la lluvia de ideas como una metodología para esto y hacer en esa lluvia de ideas un ejercicio de investigación. Porque también muchas veces cuando comenzamos a investigar sobre un tema nos damos cuenta que no es tan interesante como pensábamos y que hay otros temas que pueden dar muchísimo más, o por los cuales somos más afines y en verdad no lo sabíamos. Entonces ese puede ser otro ejercicio, hacer una lluvia de ideas sobre lo que quisieran escribir y pedirles que investiguen tres o cuatro de estos temas. Aquí también dicen que... Buenos días. ¿Sí? Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Rubén Vázquez, soy docente de la Institución Educativa San Antonio de Ráquina. Bueno, pues quisiera decir que me parece pertinente los comentarios y la exposición que enuncia en relación con el proceso de creación e investigación en la escritura literaria. Pues quisiera compartir más o menos lo que hemos hecho en el colegio porque desde que se hizo el lanzamiento hemos venido en el proceso. Estamos trabajando pues con el proceso o con el modelo por proceso que expone Daniel Casani en su texto intitulado Enfoques didácticos para la enseñanza de la expresión escrita. Y pues bueno, hemos escogido el modelo por proceso porque como bien usted decía, pues no nos sentamos simplemente en la realimentación o corrección de elementos simplemente gramaticales, sintácticos o morfos sintácticos, sino que vamos más allá como evitar las discreciones temáticas y pues no aislarnos del tema que propone el concurso que es el cuidado o específicamente el cuidado de algo, ¿no? Para ello hemos trabajado algunos ejercicios que me parecen fundamentales que plantea un autor que se llama Gianni Rodari en su texto gramática de la fantasía y pues hemos trabajado algunas ideas como qué pasaría si la piedra en el estanque, el binomio fantástico y todo de una vez esos ejercicios como uniéndolos, haciendo la amalgama con lo que propone el concurso. Y quisiera preguntar si en la parte de investigación porque esa parte pues hasta ahora vamos a entrar se puede relacionar con lo que es la literatura realista que pues tiene como principios el siglo XIX y que lo que propone es como enmarcar una serie de problemáticas o fenómenos sociales que se van presentando en esos contextos sociales y que intentan hacer una denuncia social. Entonces quizás uno podría relacionar también lo que plantea el concurso con la literatura realista y los pilares teóricos que planteó en algún momento Augusto Comte en cuanto a escribir de una forma objetiva un hecho que se pueda comprobar, que se pueda identificar sería esa mi participación. Gracias. Bueno, muchas gracias. Digamos, me parece muy valioso tu aporte ahí hay como varias cosas sobre las cuales hablar digamos que en el caso de la literatura realista ese era como el postulado que en ese momento estaban explorando los escritores digamos que ya para este punto de la humanidad pues queda claro que no existen hechos sino interpretaciones y que finalmente pues todos estos hechos son interpretaciones de realidades y de conjuntos de sistemas políticos y sociales que nos atraviesan pero por eso se habla más que de una denuncia o de mostrar una realidad de lo que se habla es de reflexionar que me parece que es mucho más interesante porque aquí estaríamos haciendo unas preguntas más allá de denunciar entre comillas pues la desigualdad la pregunta iría un poco más hacia por qué esas desigualdades existen y sobre todo por qué las replicamos en contextos tan cercanos a nosotros entonces creo que un poco va más hacia un espíritu de discusión y de entender como bien lo decía la presentación pasada pues que cuando hablamos de trabajos de cuidado y de economía del cuidado estamos hablando de solidaridad y de responsabilidad entonces más allá que hacer una denuncia social digamos o que trascienda a un lugar estamos también hablando pues de cómo podemos transformar nuestra realidad más inmediata y pues como lo hemos dicho en digamos las primeras sesiones que habló Giuseppe la idea también es que los estudiantes tengan la libertad de escoger el género desde el cual van a escribir este cuento que puede ser cualquiera puede ser fantástico puede ser ciencia ficción puede ser de terror puede ser realista puede ser lo que se les ocurra porque una vez más esa sería la no queremos coartar su imaginación y no queremos coartar esas ideas que aparezcan en ellos frente a esto pero esas ideas van a aparecer solo a partir de la reflexión de esta temática y de todas esas preguntas que nos hacemos entonces por eso también es importante como propiciar ese espacio para la reflexión propiciar ese espacio para la discusión sobre estas problemáticas y a partir de ahí ya pedirle al estudiante que se atreva a imaginar y que se atreva a pensar desde estas digamos estas guías de reflexión que a partir de ahí se atreva a crear aquí hay otro comentario de CPE que dice que la medida también se podría vincular a la cuestión de la raza para cambiar este pensamiento racial que aún se ve marcado a nivel mundial sí, también me parece interesante digamos dada la coyuntura de lo que está sucediendo en el mundo que las discusiones de raza están en un momento tan álgido pues también podría ser interesante hacer ese mismo ejercicio con el tema de la raza y mostrar también modelos de personajes negros que se hayan destacado a lo largo de la historia para mostrar también esos ejemplos y quitar ciertos prejuicios raciales que haya no sé qué otra pregunta hay que podamos hablar acá Ligia Mireya dice Dime Tal vez una de las actitudes que están planteando por el chat es la influencia que tienen las series que están pasando en este momento como furor en Colombia por ejemplo hablando ahorita de crítica y todo eso había un comentario que preguntaba sobre la influencia que podría tener en la categoría C que es los chicos de noveno, décimo y once series como Matarife o ese tipo de cosas que están influenciando Sí pues a mí me parece una vez más como decía antes la importancia de la reflexión sí me parece que mostrar la serie y mostrar o sea y reflexionar a partir de esa serie como un dispositivo narrativo me parece interesante porque pues es una serie que toma unos documentos de archivo y a partir de eso pues hace una postura y toma cierta postura frente a ciertas cosas pero pues siento que a partir de eso se pueden hacer muchas reflexiones frente a la manera en la que lo muestra las formas en las que habla este personaje no sé o sea hay un montón de reflexiones que se puede suscitar más allá del juicio de valor de si está bien hecho o si no está bien hecho me parece que pues es una serie que permite muchas discusiones en clases sobre la objetividad sobre el valor del periodismo sobre pues muchas realidades políticas y también pensar y reflexionar por qué un producto así resulta tan llamativo para los estudiantes también me parece interesante y también sería interesante pedirles que hicieran algo similar o sea aprender de esos formatos también me parece interesante como el formato de whatsapp como una manera de comunicar y de contar historias me parece que es interesante más allá de lo que dice o de la calidad de la serie que puede ser no tan buena ¿qué otras preguntas hay? dime hola muy buenos días para todos referente a lo que tú planteas y ahorita en lo que abordas me parece importante el análisis que los chicos especialmente de grados noveno décimo hacen sobre las imágenes y hay que digamos de alguna manera enseñar a los chicos a desarrollar ese pensamiento crítico a partir de lo que nos ofrecen los medios de comunicación llámense noticias llámense películas llámense series como las que tú acabas de abordar de igual otro elemento es esa literacidad que encontramos a diario como la gente lo que la gente hace con la lectura y la escritura no sé tú qué piensas acerca de eso disculpa a ver que no te escuché la segunda parte de la pregunta porque se cortó ah bueno otro aspecto importante es esa literacidad lo que la gente hace o los chicos hacen con esa lectura y escritura cómo la presentamos cómo implica esa manera de usarla con un propósito social específico sí a mí me parece que pues según entiendo creo pues digamos que en este caso el propósito está muy claro y el propósito es la creación de un relato que trate las temáticas del cuidado para este concurso sin embargo me parece pues que también este estos postulados de la investigación creación que es algo que se está discutiendo hasta ahora en conciencias y que es algo como que aparece muy nuevo y que sobre todo aparece más en los ámbitos del diseño y de la arquitectura me parece que es interesante para ejercer un poco pues estos espacios de reflexión y estos espacios de pensamiento crítico yo creo que en este momento los estudiantes jóvenes pues son estudiantes que están constantemente escribiendo y constantemente leyendo porque son estudiantes que están todo el tiempo en redes sociales muchísimo más pues ahora con esta contingencia y hay lugares en donde se puede ejercer esas reflexiones y ese pensamiento crítico como por ejemplo las redes sociales o sea si pudiéramos enseñar Gloria por favor ¿Hola? Gloria si nos repites por favor la última parte porque se fue un poco la señal madre ah ok estaba diciendo que pues por un lado estos ejercicios de investigación creación y esta temática el propósito digamos en este caso pues es muy claro y un objetivo que es el de la escritura de estos relatos para participar en el concurso pero que esto se puede llevar también a ámbitos un poco más cotidianos pues porque los estudiantes en este momento pues son estudiantes que constantemente están escribiendo y están publicando y esto pues es un ejercicio que ellos hacen en redes sociales todo el tiempo ¿no? o sea todo el tiempo cuando estamos expresándonos en redes sociales estamos publicando o sea literalmente el botón de Facebook dice publicar ¿no? o sea estamos haciendo público un pensamiento entonces a mí me parece también que es importante esa reflexión sobre lo que estamos publicando porque las redes sociales muchas veces se vuelven un lugar de odio o un lugar de aniquilamiento y no un lugar de reflexión y no un lugar de diálogo entonces si pudiéramos pasar como estas reflexiones hacia la idea de que eso que yo estoy diciendo en redes sociales es mi opinión y yo me tengo que hacer cargo de esa opinión pues debería ser una opinión que pasa por la reflexión más allá de las corrientes políticas más allá de X o Y que sea una opinión informada y esa opinión informada llega solo a partir de un ejercicio de reflexión y de investigación y de conocer un poco más sobre eso sobre lo que se está escribiendo entonces me parece que ahí también es interesante esas metodologías de investigación creación porque son también algo que pueden usar los estudiantes en su realidad más cotidiana que es el afán de estar publicando todo el tiempo en estas redes Rocío tengo la duda podemos hacer unos cuentos y después podemos contarlos no sé a qué se refiere pregunta hace referencia a Gloria así es posible trabajar desde la clase la elaboración de varios cuentos para compartirse los estudiantes para que a partir de esos trabajos ellos generen también su propia estructura literaria pero que trabajen cuentos de otros como los cuentos que dio Giuseppe no cuentos creados por ellos pero digamos compartidos por toda la clase como para hacer bueno a mí ese ejercicio a mí me gusta mucho creo que un poco porque está ese ejercicio de edición y de corrección entonces como estábamos hablando la clase pasada y como hoy también se hizo el énfasis para que exista el cuento tiene que haber un lector y no existe escritura sin el ejercicio de lectura yo creo que a veces tal vez puede haber mucha mucho pudor si se comparten esos cuentos con toda la clase porque tal vez muchos estudiantes no quisieran que todo el mundo leyera eso a veces tienen como cierta relación muy personal con lo que escriben pero creo que una alternativa para eso es pedirles que trabajen en parejas y que se hagan que escojan su pareja y poner a esa persona a leer el cuento y pedirle que corrija el cuento y pedirle que responda algunas preguntas de comprensión de lectura frente al cuento y ahí es cuando podemos ver si el lector entendió lo que queríamos decir cuáles son esos lugares en los que el lector se confundió cuáles son esos esas faltas ortográficas por ejemplo que tenemos que repasar entonces es un ejercicio como de simular que somos el editor de otro el editor de un amigo y pues que esos comentarios se van a hacer como desde un desde un lugar que no pasa por el gusto sino ni por la amistad sino como por preguntas puntuales como quiénes son los protagonistas de este cuento qué es lo que cuenta esta historia y ver si el lector entendió todo lo que queríamos decir y si el lector no lo no lo no lo entendió tal vez volver a ese a ese a esas partes en donde la escritura es un poco más opaca y hacerla un poco más clara aquí dice que Nancy Pérez que si puedo dar un ejemplo de investigación con cualquier objeto de una manera más específica por ejemplo no sé si decido que el objeto que yo cuido y sobre el que quiero hablar que es mi objeto favorito es el jardín de mi casa por ejemplo entonces puedo ir e investigar cuáles son esas plantas que hacen que forman parte del jardín y luego buscar por ejemplo en Wikipedia cuáles son los orígenes de esas plantas quién descubrió esas plantas cómo se llaman quién les puso ese nombre por qué se llaman así en qué otros lugares del mundo se dan no sé hay un montón de preguntas que aparecen a partir de ahí y con esa por eso yo digo que es como una falsa entrevista como hacerle muchas preguntas a ese objeto como de dónde vienes cuál es tu mayor uso cuándo apareciste en el mundo bueno no sé hay muchísimas preguntas que se pueden hacer y a partir de esa información que recopilamos sobre ese objeto pues podemos escribir más sobre él porque vamos a tener datos curiosos vamos a tener una historia de origen vamos a tener mil y un cosas más sobre las cuales podemos escribir no sé si eso responde la pregunta o si quisieran que hiciera otro ejemplo y no sé si quedó claro buen día quisiera participar mi nombre es Gladys Siguera y con respecto a lo que está diciendo la profesora podemos hacer algunos ejercicios de de la infancia ¿aló? sí podemos también hacer algunos ejercicios sobre la infancia que eso también ayuda a que ellos puedan construir un relato con respecto a lo que su Mercedes decía sobre sobre la teoría Wolfman y ser en la estética de la recepción nos habla sobre los elementos que se deben tener en cuenta para que una obra literaria se considere como tal entonces uno bueno uno de los elementos es el escritor el lector y también es muy importante tener en cuenta el contexto y y bueno el contexto ¿por qué? porque realmente el escritor se alimenta de todo lo que sucede en este caso en el concurso de cuento entonces bueno ¿qué están viviendo los estudiantes? ¿cómo coinciden todo lo que lo que pasa a su alrededor? entonces el contexto es parte fundamental para que una obra se realice muchas gracias sí muy valiosa tu intervención y estoy de acuerdo con eso que dices un poco la investigación creación también habla de ese contexto y de conocer ese contexto más a profundidad aquí también hay un comentario en el chat que dice que se trata de documentarse más a fondo acerca del tema y en esa documentación y en esa documentación pues podemos también ampliar un poco más el contexto sobre el cual estamos hablando y desde el cual hablamos que me parece importante una de las cosas Gloria es que hay que aclarar que el concurso como tal del Instituto Caro y Cuervo en los escritos que atenten pues contra la dignidad del ser y que lleven contenidos xenofóbicos racistas homofóbicos otro tipo que atenten o inciten a la violencia son documentos que no van a ser aprobados no van a pasar el objetivo aquí es incentivar otro tipo de amistades pero ese tenemos un reglamento claro y no vamos a permitir ese tipo de cosas hay una pregunta muy interesante Gloria que están solicitando es que muchos han solicitado que nos ayudes con un ejemplo concreto sobre el proceso de investigación de una manera como más específica más clara frente a eso te agradezco ok pues digamos que los ejercicios que yo planteo pues los dos ejercicios que planteé aquí eran como puntos de partida para ejercicios que se pueden hacer en el aula a mí me parece interesante por ejemplo ese de entrevistar a el personaje del cuento entonces si el estudiante decidió que el personaje de su cuento va a ser su papá por ejemplo entonces hablamos la vez pasada del ejercicio de pedirle que lo dibujara que pusieran las características de ese personaje pero aquí en este proceso de investigación va un paso más allá y es hablar con ese personaje y entrevistarlo y decirle cómo era tu vida cuando eras niño quién cuidaba las cosas en tu casa qué es lo que más te gusta cuidar o sea esto pues ya depende del nivel del estudiante y el nivel del grado y todo esto pero es hacer una pequeña conversación y a partir de las respuestas comenzar a documentarse un poco más sobre esto ¿sí? también otra manera de poder hacer investigación es otro ejercicio que planteaban también la clase pasada era la de hacer una especie de diario de la cuarentena en donde los estudiantes contaban un poco esta experiencia y sería interesante hacer un diario de cuidado por ejemplo como que son esas cosas que están cuidando en la casa algo que ellos cuiden que sea solamente de ellos y ver cómo ese cuidado afecta o no ese objeto o esa persona a la que están cuidando también puede ser interesante la verdad es que hay muchísimas formas de hacerlo o sea esto no es un método rígido solamente es un proceso en donde entendemos que la creación no parte de la inspiración solamente y que es algo que se me ocurrió un día y me senté a escribir y ya me salió un gran cuento sino que necesitamos documentarnos tanto de la forma como del contenido de lo que estamos escribiendo para poder tener este proceso de escritura y que sea un proceso satisfactorio en la matriz del concurso de cuento hay un ítem en donde se pide un visto bueno del profesor o del bibliotecario para que entreguen los cuentos entonces ahí vuelve un poco lo que decía Wilmar pues si el profesor no da el visto bueno porque ese estudiante no ha tenido un proceso de documentación o ese estudiante no ha cumplido con los ejercicios en clase para escribir estos cuentos o el estudiante incurre en discursos de odio pues no tiene el visto bueno y esos cuentos no llegan a la final o sea o al proceso de ser de los prelectores que es el proceso posterior me están haciendo una aclaración bueno es diferente esos procesos de odio a generar críticas constructivas dentro del documento quiero aclarar eso son cosas muy diferentes que puede generar dentro del documento una crítica que puede ser constructiva y eso es muy válido claro que si eso también es importante saber que los discursos de odio son discursos racistas xenófobos homófobos y esos discursos no están proponiendo ninguna crítica frente a nada sino que están reforzando los prejuicios que hacen que la sociedad sea más desigual entonces eso es muy diferente a una crítica o a una denuncia también me parece importante pues entender esa palabra denuncia porque pues el ámbito de la literatura no es el ámbito de la justicia penal aquí no estamos denunciando nada estamos creando reflexiones a partir de algo ¿no? entonces también eso me parece que es importante entenderlo porque pues no estamos pidiéndole a los estudiantes que denuncien prácticas que son desiguales sino que reflexionen y que piensen un poco por qué esto sucede o por qué la seguimos perpetuando o por qué tenemos estas ideas metidas en la cabeza y a partir de eso que creen una reflexión propia frente a esta problemática no es nada más sino eso Gloria pero yo también creería que en esa línea de la expresión de los niños de los jóvenes como ciudadanos pues hay cierta rebeldía y a mí me parece importante escuchar la rebeldía de los niños digamos sin sin caer en ninguno de esos estereotipos ni de xenofóbicos ni nada por eso pero sí entender esa posición diferente que tienen los jóvenes los jóvenes escritores y lo digo desde mi experiencia como maestra en el área de literatura ellos tienden a ser rebeldes en ese sentido pero y creo que es importante escucharlos porque es que el gran problema que muchas veces sucede en el aula de clase y lo digo desde mi visión como maestra es de pronto censurar ese niño rebelde que detrás de esa rebeldía hay algo muy importante y hay algo profundo y muchas veces uno como maestra tiende como como a limitarlos entonces creo que también uno tiene que tener un equilibrio en eso porque muchas veces lo que a uno le parece que no es sí es sí claro eso me parece también muy importante y me parece que es importante escuchar esas voces rebeldes pues porque también ahí hay unas intuiciones sobre pensamiento crítico que son importantes y que pueden ser importantes para el desarrollo intelectual de los estudiantes por eso también hablaba un poco de la opinión informada como la importancia de poder documentarse frente a esas opiniones que se lanzan a mí sí lo que me parece es que hay una diferencia muy grande entre rebeldía y racismo por ejemplo pues porque finalmente una persona que es racista no está siendo rebelde sino que está perpetuando unas ideas de desigualdad pues que son las ideas que sostienen el status quo entonces digamos que ahí eso es como otro tema y lo que te digo como más allá de la censura porque sí me parece que es lo que hemos hablado acá que muchas veces eso puede desincentivar al estudiante de que hable o que diga sí me parece un poco es como indagar en esas opiniones y por qué las está diciendo y si conoce realmente sobre lo que está hablando entonces siento que pues esas opiniones también pueden ser parte de una conversación más grande y unas reflexiones más grandes que se pueden hacer en el aula sin necesidad de censurar pero sí entendiendo pues que es importante llevarlo a unas reflexiones críticas sobre pues sobre el estado de muchas cosas Sí Gloria es que yo personalmente considero que el que es rebelde no necesariamente es violento pero el que es racista o xenofóbico sí es violento y son dos cosas completamente diferentes es complicado ver en la juventud dónde se pasa esa línea pero sí es funcional en otros como maestros incentivar esos procesos de diálogo y unidad dentro de la diferencia para construir un mundo mejor entre todos Bueno aquí sé que si podemos hacer tareas que nos amanza la creatividad y la imaginación sí la idea también es esa que con estos ejercicios que hemos planteado nosotros ustedes puedan crear ejercicios de escritura espontáneos en donde todo el tiempo se le esté preguntando al estudiante que se le esté pidiendo que sea creativo también eso puede pasar no solo por la escritura también puede pasar por el dibujo por la fotografía pedirles que dibujen esas cosas sobre las que escriben pedirles que dibujen ese lugar imaginario en donde sucede el cuento o sea la idea también es llevar al estudiante a que esté en ese lugar de pensamiento creativo y que todo el tiempo comience a pensar frente a ese cuento que quiere contar entonces la idea sí es mantenerlos todo el tiempo estimulados con ejercicios con preguntas con estos ejercicios también de ser el editor del otro y todas estas otras cosas que puedan ayudar a que el estudiante esté todo el tiempo como pensando cómo su relato puede ser mejor también me parece que pues un incentivo grande es que esto es un concurso y que es un concurso en donde se publican los cuentos entonces pues eso también motiva bastante a a que se haga bien por favor si hay más inquietudes más preguntas sí sí gloria hablábamos con Josep de cómo la ilusión la ilusión y el boceto son elementos indispensables en el momento de la creación literaria aquí al hablar de investigación y de llevar a otros ámbitos el cuento pues yo pienso que estos tres elementos son bastante relevantes en este proceso de la creación y de la investigación igualmente pues el arte nos permite llevar diferentes mensajes y depende del lector como usted estaba diciendo en esa triada de qué manera cuál es la intención del autor qué pretende con su obra y cómo el espectador la puede asumir dentro también depende de su entorno y de su realidad porque no todas las obras literarias nos llegan a todos de la misma manera siempre hemos dicho que una obra del género que sea y la manifestación que sea pues tiene tantas interpretaciones como lectores y cada uno vamos a tomar lo que nos atañe o a lo que nos invita a deleitarnos o a informarnos sobre esa obra sí a mí también me parece muy interesante esa reflexión porque las intenciones del autor pueden ser muchas y finalmente esas intenciones pueden no verse en lo que el lector entienda o lo que el lector tome de su parte a mí me parece que la única intención válida entre comillas en este punto del autor es hacerse entender o sea hacer que su mensaje sea claro y que su cuento sea un cuento legible que tenga un mensaje digamos a eso me refiero cuando cuando hablo de la intención del autor pues porque finalmente cuando nos llega y estos cuentos nos van a llegar a Cabo Gotay no vamos a tener la posibilidad de hablar con ninguno de los autores para poder que nos digan qué era lo que querían decir realmente pero entonces por eso la intención tiene que ser que le llegue a un lector y que el lector lo pueda leer en su completud sin encontrar tropiezos de redacción ni de ortografía entonces digamos que en ese sentido hablo de la intención y me parece también muy importante eso que dices del boceto porque digamos que a eso apunta un poco todo esto lo que hemos venido hablando y es a las múltiples versiones que tiene un cuento antes de ser ya una versión final que se envía al concurso entonces en ese sentido todo esto habla de ese proceso y ya lo que vamos a tener es el resultado final de ese proceso y de esas preguntas y de esa indagación yo les voy a mandar como siempre la presentación y les voy a mandar también el artículo en el que se centró la presentación por si alguien está interesado en este tema de la investigación creación y les voy a mandar esas referencias bibliográficas y y espero que pues que hayan disfrutado este diplomado que hemos preparado con Giuseppe y que hayamos podido resolver sus preguntas y que hayamos podido llevar pues otras preguntas a los salones de clase de la misma manera en la que nosotros nos llevamos muchas cosas de esta experiencia entonces pues les agradezco mucho su atención y sus intervenciones fueron muy valiosas y pues nada le agradecemos a Gloria por su intervención de verdad que muchísimas gracias de corazón y todo eso pero pues el profesor Edilson tiene va a hacer la presentación de una persona muy especial que ha venido acompañando el concurso desde hace dos años y que ha sido un fuerte apoyo bien como lo dijo Wilmar yo quiero agradecerle inmensamente a la profesora Gloria Esquivel y al profesor Giuseppe porque a través de estos seis talleres hemos recibido de una manera muy generosa unos conocimientos no solamente desde la disciplina sino desde la didáctica y han abordado de manera muy acertada o lo han articulado con las dinámicas del concurso de la pera de hoy y precisamente este reconocimiento que hacemos público también el día de hoy queremos extenderlo a a la directora del Instituto Karen Cuervo a la doctora Carmen Millán que nosotros y quiere dirigirse a todos los docentes estudiantes y participantes que a través de estos talleres que se trabajaron han sido gracias a ese valioso apoyo que la doctora ha tenido durante tres años de las versiones del concurso del cuento la pera de hoy muy buenas tardes doctora hola muy buenas tardes quiero saludarlos y agradecerle a a ustedes la oportunidad de haber conocido la pera de oro cuando todavía era un concurso originado en Genesano y el vuelo que tuvo al proyectarlo a a todo Boyacá y el tener la posibilidad de conocer toda esa inmensidad de de trabajo que se hace en las escuelas de Boyacá por parte de los docentes de Boyacá y de los niños que se comprometen con esto y agradecer también la generosidad la acogida y el entusiasmo de los docentes del Instituto Caro y Cuervo que con ustedes logran llegar a a territorio y logran llegar también a al espíritu creativo de niños y de adolescentes que que son una promesa yo les he dicho a ustedes que desde que uno ve en las manos de un niño un libro y ve cómo sus presentes le están abriendo la entrada a a ese libro y a esa posibilidad de creación hay esperanza para este país y la posibilidad de acercarse al proceso de investigación creación que planteaba Gloria Susana que les plantea pues abre también un reto para el instituto porque a mí nunca se me olvidará el cuento ganador en uno de los concursos en el cual una zanahoria y una lechuga se enamoraban y su amor era imposible porque no se podían encontrar porque la zanahoria crece para abajo y la lechuga para arriba entonces ese tipo de 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 imaginería que que sale entre los niños y que nos propone unos espacios impensados como diría Michelle desertó para la creatividad es lo que motiva que yo quiera estar con ustedes hasta que mi Dios me acompañe como dirían en el campo pero ojalá que también a los docentes del instituto cara y cuervo les aporte esta manera de ver el mundo y la creatividad que puede estar en el lote de atrás de la casa de uno entonces me parece que que hay algo maravilloso yo quiero recordar hoy a una persona que me que me enseñó a asomarme a muchas cosas impensadas y que murió el sábado pasado quiero pensar en Gilma Aurora Martínez que murió de 98 años y que creía que la gente de la televisión lo veía a uno y que había que apagar la televisión para ponerse la pijama porque qué tal que lo vieran a uno así y desde ese corazón simple como se llama una historia quisiera proponerles que hoy en día está pasando lo que Gilma pensaba porque hoy tenemos que vestirnos para salir en esta televisión que es el Zoom y el Teams y todo eso y una de las críticas que ha habido es que hay mucha gente que está en pijama para hacer reuniones de trabajo o que está vestida de la cabeza para arriba y de abajo tienen el pantalón de la pijama entonces yo creo que Gilma tenía razón hay que hay que presentarse bien en la televisión para ella y para los campesinos y para los niños de la ruralidad dispersas como las llaman ahora pero también para los niños que trabajan y los adolescentes que trabajan en los municipios de Boyacá y para sus docentes todo el afecto toda la ilusión de leer lo que va saliendo este año pero ya les digo que desde que hay un amor imposible entre una lechuga y una zanahoria todo es posible muchísimas gracias doctora el cuento se llama Petronilo y Gertrudis tal cual si es una maravilla de cuento o no si señora es un cuento muy bonito de verdad de todo corazón doctora Carmen agradecerle todo el proceso como nos ha venido acompañando hemos sentido que el instituto nos ha abierto sus puertas de una manera súper maravillosa de verdad que todo sea porque los niños y los docentes del departamento de Boyacá contribuyan a ese proceso de formación cultural en el que hemos venido trabajando y mejor en cada una de sus experiencias desde el fondo de corazón agradecerle también a Giuseppe a Gloria a todo el equipo al personal que está detrás de Zoom detrás de cámaras y de la pantalla haciendo posible estos encuentros que cuando uno lo ve parece fácil pero hay todo un equipo detrás de esto por ejemplo una cosa que yo conocí que no conocía es el término Master Web yo ese término no lo conocía Web Master Web Master gracias el Web Master vamos a aprender también esas cosas y esto nos ha obligado a aprender cosas nuevas tal vez a desaprender las cosas que veníamos haciendo en la cotidianidad que no van a volver a funcionar pero debemos reaprender en ese proceso de reaprender es importante el acompañamiento de todos ustedes de verdad doctora muchísimas gracias y muy amable por su colaboración pero ustedes saben que fueron pioneros porque ustedes comenzaron esta forma de educación antes de la nueva normalidad siempre generosa con sus palabras doctora mire yo quiero de verdad agradecerle que usted nos permita de verdad canalizar nuestros agradecimientos a Juan Manuel Espinosa que como se sabe que él hoy quería estar con nosotros pero su agenda tenía otra actividad ustedes saben que estamos que está Juan Manuel que yo me salí para estar con ustedes estamos viendo cómo qué cosas podemos recortar para poderle bajar la matrícula a nuestros estudiantes él está en eso pero de verdad Juan Manuel por favor hacia él también ya le digo y de manera muy especial a 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 para nosotros ha sido una forma ha estado muy atenta para la parte de la comunicación y lo mismo Javier que está con nosotros todos los días desde las 10 de la mañana cuadrando toda la parte técnica y de verdad que usted tiene un maravilloso equipo muchas gracias por ponerlo a disposición de del concurso de Cuento La Pera de Oro y ellos ellos se ponen a disposición ellos son unos unos hermosos una gente joven que piensa este país de una manera que me parece a mí muy apropiada ellos desde que están trabajando en esto son la nueva normalidad de una institución que estaba un poquito acartonada y que cuando yo ingresé en ella me dijeron usted que se va a hacer a ese sitio tan betusto y resulta que ellos todo todo el equipo del instituto son lo contrario a gente betusta muchas gracias doctora un abrazo Claudia Hurtado Javier Giraldo Manuel Espinosa la profesora de la Universidad de Esperanza Escriber y para Josep de verdad que son grandes personas y doctora usted para nosotros no solamente ha estado en los eventos premiando no solamente nos ha ayudado en la evaluación sino que también hoy sacó un tiempo en su agenda para estar con nosotros muchas gracias no me cansaré de decir que ese sello que le imprime el carro y cuervo al concurso en la parte del juzgamiento también es fundamental porque nosotros como organizadores no tenemos absolutamente que nada que ver con el juzgamiento para nosotros es fácil enviarles cualquier cantidad de documentos a ellos y ellos son los que de verdad tienen un complique grandísimo en ordenar toda esa documentación ¿Cuántos van a mandar este año? ¿Nos está haciendo ese discurso en el 50 mil? Pero es importante siempre y siempre lo he dicho el juzgamiento es una cosa muy ajena a la organización y tiene la imparcialidad total del Instituto Es que tiene que ser ajena tiene que ser para que todos tengan la garantía de la transparencia ¿no? Sí Muchísimas gracias por ese acompañamiento también doctora muy gentil No queridísimos ustedes son para nosotros una ilusión les quiero contar que les tenemos una competencia pero pues no es tal porque en creatividad no puede haber eso con motivo del cierre y de que no pudimos hacer la presentación de nuestro bosque de 15 hectáreas que nos regaló la ampliación de la autopista de la salida hacia la tierra de ustedes se tumbaron unos árboles y a través de un concurso y con el apoyo pues del concurso de muchas personas también nos ganamos 15 hectáreas de bosque en la hacienda Yerbabuena entonces por reposición ambiental entonces la siembra terminó pues en plena cuarentena hace un mes y medio y queríamos celebrarlo con todo con la gente con todo el cariño y celebrar el día de la tierra y toda esa cosa pero no pudimos entonces abrimos un concurso de cuento para la gente que está alrededor de la hacienda y participaron 125 personas y gente que era pues de otros países y de todo yo no sé que entraron ahí y tenemos ese concurso que no lo veo como una competencia pero es un concurso sobre los árboles de la sabana y tal y eso va a estar lindo sí ya se cerró muchas gracias nosotros siempre hemos dicho eso aquí hay varios concursos de cuento también a nivel del departamento hemos dicho no ojalá hubiese mil concursos y los niños tengan la oportunidad de participar la literatura no tiene competencia clarísimo por eso es que consérvenlo en Boyacá no se lancen al país eso no vale la pena no esto es un patrimonio de ustedes sí gracias doctora muy gentil bueno muy queridos me voy a defender la bajada de las matrículas porque los de administrativa dicen que no hay plata chao muchas gracias que estén bien ya los veré los abrazaré chao es también importante resaltar el apoyo que el concurso ha recibido desde la Secretaría de Educación por eso queremos darle un espacio a una persona que nos ha venido colaborando también en el proceso del concurso que es la profesora Aura Yanet profesora muy buenos días tardes ya muy buenas tardes hay no pero no la vemos no yo la tenía activada pero me la bloqueaste no dice no puedo queremos verte queremos verte ya ya profe ahí está con sonido el video listo muy buenos días tardes ya a quienes están conectados el día de hoy para mí es muy placentero poder agradecerle al Instituto Caro y Cuervo en cabeza de su directora la doctora Carmen Millán a Giuseppe a Gloria y a todos los que están detrás de esta gestión de este proceso que desde Boyacá se está haciendo para los niños especialmente para nuestros estudiantes como es el concurso La Pera de Oro doctora Carmen Dios la bendiga su muerte es una persona muy especial muy asequible muy generosa ha sido con Boyacá especialmente con este concurso yo le pido a Dios que me la cuide me la proteja y siga así con ese ánimo ese impulso apoyando estas iniciativas a estos dos grandes seres humanos como son Wilmar y Edilson ellos son unos inquietos forjadores de estos procesos que motivan a los niños a seguir adelante a nuestros estudiantes a seguir adelante a que demuestren que son capaces de hacer mejores cosas por Boyacá y este concurso ha dado la posibilidad de que sean creativos de que se expresen de que estén motivados y ojalá hubiese personas tan maravillosas como ustedes muchas más para que los niños de esta generación que se está formando pueda hacer de este país un mejor país mil gracias Dios los bendiga en nombre del señor secretario de educación el doctor Jaime Raúl Salamanca Torres un agradecimiento inmenso esperamos seguir contando con ustedes en estos procesos de formación en estos procesos de creación que sigan muy de la mano con nosotros doctora yo sé que su merced tiene muchas ideas grandes expectativas de lo que se hace y esperamos Dios le permita la vida muchos muchos años más para que nos siga apoyando a los dos yo le agradezco le agradezco esa esa voz de aliento porque con el asunto de la de la pandemia la gente mayor de 60 años que que tiene diabetes y tiene hipertensión esa soy yo yo tengo todos los chulos empieza a hacer a sentirse como un mueble viejo al que no van a sacar nunca la luz estoy en cuarentenada desde el primer día desde antes del primer día y y y esta cuando uno tiene la oportunidad de de entrar en contacto con con los niños con los creadores pequeños con el futuro y demás pues solo tiene esta ventanita porque no nos dejan salir a la calle entonces para mí esto es no se imaginan su merced ha aportado mucho a Colombia nos ha aportado mucho a nosotros como educadores a nuestros estudiantes y yo sí le pido a Dios que permita que personas como su merced sigan estando aquí al frente del timón enseñándonos ayudándonos no se imagina como le agradezco en estos días sobre todo su merced es muy valiosa es una persona muy valiosa y muy seguramente apenas eso termine Dios permita sea pronto podamos abrazarnos y continuar en estos procesos mil mil gracias a todos sus trabajadores su equipo de trabajo Dios los bendiga y esperamos seguir contando con ustedes ni más faltaba continúo agradeciéndoles Dios los bendiga a los maestros que han participado en los diferentes talleres mil gracias aspiramos a poder continuar con estos procesos hoy de manera virtual y ojalá muy pronto lo podamos hacer de manera presencial como desde la Secretaría de Educación se ha venido apoyando a estos educadores que tienen estas grandes ideas que aportan tanto a la educación de nuestro departamento y del país mil gracias docentes estudiantes directivos que han participado ustedes pueden ver que con mucho esfuerzo se hacen estos procesos y hay que como dicen ahora reinventarse hay que buscar las estrategias la manera de poder llegar a ustedes y de que ustedes puedan compartir con nosotros estos espacios les agradecemos inmensamente a los tutores del programa Todos Aprender que participaron en fin a miles y miles a Magdalena a todos los los gestores de este proyecto en Genesano a sus exalcaldes a la alcaldesa actual el que nos apoyen el que sigan motivándonos el que sigan impulsándonos para que estas cosas que realmente valen la pena que realmente estimulan a nuestros estudiantes puedan seguir adelante mil gracias Wilmar Edilson y un abrazo inmenso a todos que Diosito y la Virgencita del Milagro los cuide los proteja los acompaña y nos permita podernos abrazar muchas gracias es importante que aclaremos que el Instituto Caro y Cuervo va a certificar este curso ya hablamos lo va a certificar pero ya hablamos y nos vamos a demorar tal vez unos 20 días en hacerles llegar a ustedes la certificación pero es un compromiso del Instituto y del concurso se van a certificar las personas que estuvieron en el curso hemos estado analizando pues la asistencia que ha tenido todo el grupo frente a esto y no queremos perder este espacio de los miércoles a las 11 de la mañana por eso pues hemos también tenido un contacto directo con el Nodo Voces Miscas Nodo de Literatura y vamos a empalmar para el próximo miércoles con otros 4 seminarios con el Nodo es importante también aclarar que el Nodo nos va a certificar estos seminarios entonces quisiéramos darle paso a Jacqueline que es la directora del Nodo para que haga la exposición frente al trabajo que se va a realizar Jacqueline chau doctora gracias doctora muy amable Jacqueline yo me quiero quedar y quiero entrar en el Nodo pero no voy a poder no, tranquila doctora no, no bienvenida también a este trabajo tan espectacular que se está haciendo y especialmente con el apoyo del instituto eso fortalece e invita también a los maestros a continuar con estos procesos por eso cuenten con nosotros ay gracias doctora muy gentil bueno hasta luego doctora bueno gracias Wilmer y Edilson por la oportunidad y hoy la red colombiana para la transformación de la formación docente en lenguaje y el concurso departamental de cuento la pera de oro hacen esa invitación especial a todos los docentes boyacenses para que participen en los encuentros de todos los miércoles un café a las once taller literario entre voces y palabras en donde compartiremos estrategias mediante el desarrollo de cinco talleres que ayudarán a fortalecer habilidades comunicativas en nuestros estudiantes será un encuentro de maestros y maestras que soñamos con otra escuela otros ciudadanos y una sociedad más equitativa e incluyente como lo decía la doctora anteriormente y también será un pretexto para arrinconar las tristezas vencer los miedos y encontrar en la palabra un antídoto a la desesperanza y un canto a la vida para este caso el cuidado el primer taller lo titulamos pensamiento inferencial a partir de relatos de abuelos se retrata el sentir agónico del cronotopo del recuerdo y en esta época de coronavirus pues cómo darle vida a esas historias y a construir realidad social el segundo taller música y lenguaje será un fortalecimiento de la habilidad comunicativa de la escucha para percibir el mundo mediante los sentidos incentivando la lectura y reconociendo los entornos culturales el tercer taller preguntas que conducen a la escritura y hoy cuando Gloria Esquivel no lo planteaba todo conducía con preguntas ¿por qué la pregunta? porque las preguntas generan interrogantes motivan a dar respuestas con argumentos razonables y generan y permiten formar ciudadanos críticos el cuarto taller construyamos sueños desde casa un taller en el que el juego el arte la literatura y la exploración del medio son las actividades rectoras de la primera infancia y los medios también para lograr aprendizajes significativos el quinto taller técnicas de creación literaria será un taller que ofrecerá herramientas para incentivar la producción textual reafirmando los imaginarios individuales y colectivos y la reflexión crítica y la actitud lúdica como lo decía Wilmer el nodo también dará una certificación virtual a quienes asistan y participen en el 80% de los talleres esperamos seguir contando con su participación y la asistencia a estos talleres gracias Wilmer gracias el objetivo lo que digo es no perder el espacio que hemos ganado y también seguir capacitándonos en ese proceso de ser cada vez mejores vamos a seguir usando un zoom institucional que nos permite pasarnos de la hora y tener acceso también a ser personas y Edilson que está haciendo el trabajo de Webmaster continuará también con el proceso de hacerlo por Facebook constantemente también seguirá el proceso de los formularios Google para la asistencia para determinar la continuidad de cada uno de ustedes de mi parte verdad muchísimas gracias a que línea por trabajar con nosotros a todos los docentes que participaron en esta primera etapa les da un abrazo desde el corazón sé que las cosas están poniendo pesadas sé que el trabajo es fuerte en estos días que ese intercambio por WhatsApp con los estudiantes se ha vuelto una locura pero bueno tenemos que cambiar y seguir hacia adelante muchísimas gracias esperamos que esto les sirva de apoyo a todos ustedes profesor Edilson profe Wilman muchas gracias profesora Jacqueline muy amable yo solamente quiero decirles que estos talleres que se están presentando el día de hoy del nodo Voces Muiscas que hace parte de la red de lenguaje de la transformación para la formación docente en lenguaje han sido cuidadosamente analizados los profesores como les dijimos la semana anterior tienen una alta trayectoria y son orgullosamente boyacenses es muy importante que ustedes sepan que así como la directora del Instituto Caro y Cuervo nos mencionó ese apoyo ella conoce muy bien el concurso y el hecho que den una certificación que si bien se va a demorar dos o máximo tres semanas en llegarles a su correo debidamente firmado da muestra de la seriedad y del compromiso institucional de la misma manera con el nodo Voces Muiscas y esa digamos ese respaldo que se tiene a través de estos docentes que vienen desde el año pasado dinamizando y pensando nuestra lengua será seguramente muy importante no solamente desde los temas que nos presentó la profesora Jacqueline sino la forma esos elementos que les seguirán brindando herramientas para la construcción de sus cuentos yo quiero recordarles el primer taller que nos mencionaba Giuseppe y el mensaje claro que no hay nada terminado escribimos nuestro cuento y hay que reescribirlo y hay que seguirle alimentando con esas herramientas entonces a todos muchas gracias por su asistencia como siempre los esperamos en ocho días a las once de la mañana a través de nuestro Zoom y nuestro Facebook Live del concurso de cuento La Pera de Ojo perdón Edilson Magdalena está por ahí porque Magdalena también quería despedirse Magdalena 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 Profe aquí estoy sí, sí, sí ¿me escuchan? Perfectamente Acá estoy ¿me escuchan? Perfectamente Magdalena Pues yo también quería agradecer al Instituto Caricuervo por todo el apoyo quería agradecerle también a la profesora Gloria por a la profesora Jacqueline por los talleres que se van a iniciar por el apoyo que nos da el concurso también quería agradecerle a la profesora Aura Janet por su apoyo por su colaboración a la profesora Gloria Janet Castro por todo el apoyo que nos ha dado el concurso por todas sus intervenciones y por ayudarnos en este arduo camino donde queremos seguir formando forjando ayudando a que nuestros niños aprendan a interpretar y a comprender un texto a mis compañeros al profesor Edilson y al profesor Wilmar como siempre muy agradecida porque estamos cumpliendo sueños porque soñar es bonito y porque creer en grande se puede así como los niños pequeños creen nosotros ya que estamos grandes también debemos seguir creyendo nunca debemos dejar de creer y más cuando tenemos estos grandes aliados la alcaldía de Genezano la señora alcaldesa Jacqueline Caro al director de cultura Rubén Darío que también estaba ahí presente en todo este proceso y a los exalcaldes que nos han apoyado y han creído en nosotros y a las futuras generaciones que nunca dejen de creer y apoyar en estos grandes procesos gracias a todos muchas gracias hasta luego un abrazo un abrazo para todos muchas gracias por favor recuerden diligenciar el formulario de asistencia gracias hasta mañana ¿cómo se inscribe para los próximos talleres? no es estar pendiente en la página y un día antes un día antes se sube el link de Zoom para que participen entonces estar pendientes igual en ese momento se manda el formulario de asistencia también entonces estar pendientes en la página del concurso para el link de Zoom para participar el próximo miércoles participan viene el formulario Google todos los días gracias profe Wilmar a propósito de eso a los asistentes a este taller yo les envío tanto los el material que trabajó hoy la profesora Gloria el documento que ella señala ella a las 2 de la tarde siempre me comparte entonces les envío pero junto con el material les envío a su correo electrónico el 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 que el link para la reunión de Zoom dentro de 8 días y lo mismo pues del Facebook Live estar atentos como dice el profe Wilmar para nosotros es muy importante que nos escriban a nuestras redes sociales nos sigan nos sigan le den me gusta a Facebook a Facebook a Instagram a Twitter a todas las redes sociales que nosotros tenemos para ir teniendo ese ese banco de 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 información de de conocer sus sus impresiones a propósito de esto de este primer curso que se hizo entonces los esperamos en nuestras redes sociales muchas gracias buen día Dios los bendiga muchas gracias que estén bien muchísimas gracias compañeros muchísimas gracias muchas gracias feliz día hasta luego tengo una pequeña preguntica perdón pregunta sí lo que pasa es que en mi institución bueno yo soy la profesora de literatura y estoy haciendo hace dos años estamos realizando el concurso de cuento que se llama atrégate a soñar este año pues lo lo uní digámoslo así con la temática de ustedes para poder pues para hacer que que fuera más llamativo lo hice de esta forma no sé si está bien la pregunta es yo para hacer un filtro digamos yo hago mi mi concurso y luego los ganadores los envío eso es lo que pensaba hacer o lo que pienso hacer pero no sé pues por eso estoy preguntando ahorita si si lo puedo luego enviar los ganadores al concurso para ya tener un filtro se podría hacer de esta manera o no si usted quiere si usted quiere envíenme un whatsapp y hablamos de eso porque estamos manejando una estrategia para eso profe entonces si usted quiere envíenos un whatsapp nos comunicamos con un merced y le explicamos qué estrategia estamos manejando para eso ¿te parece? bueno sí señor muy amable muchas gracias bueno sí pero sin embargo el mensaje para todos los profesores que pronto tienen esa actividad es que no solamente envíen al concurso de cuento la pera de oro los ganadores sino también envíen todos los niños para que tengan la misma oportunidad que un jurado digamos del perfil que tenemos del Instituto Caricuerpo también los lean sí entonces excelente el ejercicio que hacen los profesores en su institución al evaluarlo pero también darle la oportunidad a los niños que el Instituto les revise sus cuentos nos vemos muchas gracias muy amable bueno ¿te hagas una pregunta Edilson? muchas gracias muy amable Edilson sí docente del meta una pregunta sí ¿puedo participar en los talleres de producción textual? sí en los talleres en los talleres claro que sí sí ah listo o sea que puedo llenar el formulario de asistencia sí señor sí ok muchísimas gracias muy interesante bueno y me alegra mucho que que estemos trascendiendo fronteras de nuestro territorio departamental me alegra mucho y bienvenido a usted y a su comunidad lo que sí les pido el favor hace un momento habilité nuevamente el link porque me di cuenta que varios participantes no diligenciaron la asistencia de la semana pasada entonces por favor nuevamente pueden acceder el link lo encontrarán en la página en el video ustedes buscan los videos de las anteriores sesiones en nuestro Facebook y pueden acceder para que diligencien es muy importante para que tengan la certificación del instituto caro y cuervo listo como participantes de estos talleres es chévere mi profe del meta que pudiéramos hablar porque es que los diligenciamientos del caro y cuervo y los que tenemos no nos van a dejar crecer a nivel nacional por ser bien serios y efectivos en el proceso de juzgamiento porque nosotros actualmente con 3.650 cuentos recibimos más cuentos que el concurso nacional de cuentos del tiempo entonces no es abrir la apertura nacional y recibir 10.000 y cometer errores en el proceso de juzgamiento pero si nos interesaría motivar a otros departamentos que abran el mismo proceso que estamos haciendo nosotros mi profe ok muchísimas gracias bien alguien más tiene por ahí preguntas que escuché hola Edson y Wilma no agradecerles a ustedes de verdad por esa dedicación y ese trabajo que han hecho para que nosotros en estos momentos un poco difíciles también estos talleres nos nos motiven y qué rico ver a la a la doctora Carmen del Caro y Cuervo que es un excelente personaje y esa sencillez con que ella se dirige a nosotros es un modelo para nosotros entonces de verdad que yo sí les agradezco de todo corazón este trabajo y esperamos que los cuentos que nuestros niños van a producir colmen las expectativas y el trabajo que ustedes han hecho aunque tenemos siempre dificultades por la misma situación que estamos viviendo pero ojalá también sea para tomar conciencia y cuidar muchas cosas empezando por cuidarnos nosotros mismos porque hasta de eso nos invita este concurso de cuento a hacer en un momento pensamos que eso era algo como muy muy difícil de colmar pero verdad que nos lleva a muchas reflexiones y como decía la doctora a veces nos arreglamos de la cintura para arriba y el resto no sabemos nunca nos imaginamos esta situación pero estos momentos son muy muy enriquecedores y espero que los siguientes talleres que se nos vienen sean de mayor motivación y nos ayuden en estos momentos de crisis muchísimas gracias éxitos buena suerte y muy amables gracias mi profe Bárbara muy amable gracias 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 Gracias.